Así es, Graya, buenos días. En este momento el Ministro para Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, presentará al país evidencia que certifican los planes desestabilizadores que pretendía realizar la derecha venezolana en nuestro país y que previamente fueron denunciados por el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Sí, muy buenos días a todo el país. Voy a informar a todo el pueblo de Venezuela que ayer triunfó la paz en nuestra patria bolivariana. Pero esta paz se logra con la conciencia de todos los venezolanos y venezolanas, pero también con las acciones de nuestro gobierno en la prevención, en el descubrimiento y en la neutralización de todos los planes desestabilizadores dirigidos por la ultraderecha venezolana con el apoyo de las fuerzas imperiales y elementos generadores de violencia. Como ustedes pueden recordar, el pasado 27 de agosto le fue suspendida la medida de arresto domiciliario al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ya que nuestros servicios de inteligencia develaron un plan de fuga de este detenido para dirigir actos de violencia. Durante el traslado de este detenido, se localizó un dispositivo de almacenamiento masivo, el cual contenía varios archivos sobre planes desestabilizadores. Queremos recordar que hay un archivo denominado Planes 1S, que contenía un mapa geográfico del Distrito Capital con responsabilidades directas a varios actores de la ultraderecha venezolana para generar actos terroristas en nuestro país. Hay un segundo archivo denominado Agenda de actividades, numeral 1S, primeras ideas, donde se individualizaban las tareas que debían cumplir algunos autores, donde se mencionan, entre otros, a John Alexander Goicochea Lara, quien fue detenido el pasado 29 de agosto en el este de Caracas, específicamente en la organización La Trinidad, a quien se le incautó en presencia de testigos material explosivo denominado cordón detonante, detonadores eléctricos, niples y otros materiales subversivos. También se practicó la detención de Carlos Melo, quien fue detenido el 30 de agosto también en el este de Caracas, a quien se le incautó igualmente material explosivo denominado cordón detonante, oculto en el doble fondo de una correa. Se le incautó un teléfono celular, el cual está siendo sometido a amplia experticia y otros materiales de interés criminalístico, cuáles continúa la investigación. Posteriormente a la inteligencia, aportaron información valiosa de esta investigación, donde suministraron unas coordenadas, donde operaban campamentos paramilitares, muy cerca de Miraflores. El día de ayer, en horas de la madrugada, las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana y del 6CPC incursionaron en un sector denominado Tacagua. En una zona montañosa de ese sector, jurisdicción de la parroquia Sucre del Distrito Capital, a escasos kilómetros del Palacio de Gobierno de Miraflores, y también de las rutas de acceso para llegar al Palacio de Gobierno, donde se localizaron varios campamentos improvisados, de los denominados cambuches, donde se evidenció presencia paramilitar, localizando durante la inspección un lote de armas de guerra, ustedes la pueden ver aquí, a mi izquierda, municiones de diferentes calibres, material explosivo y prendas militares. Bien, como ustedes pueden observar, estamos en presencia de un fusil 556, el primero que ustedes ven aquí a mi izquierda, para uso de francotiradores, con una mira telescópica de alta precisión, y supresor de sonido de lo denominador silenciador, con un alcance efectivo de 1.500 metros. Arma sumamente peligrosa, lo que nos lleva a presumir, de acuerdo a las investigaciones que se adelantan, que iba a ser utilizado para asesinatos selectivos, en la concentración del 1 de septiembre, y modelar así un 11 de abril para provocar un golpe de Estado a nuestra democracia venezolana, tal como lo han modelado también en otros países, bajo el mismo formato. Estas acciones han frustrado el golpe de Estado planificado. Vamos a ver un video donde se ve claramente la zona montañosa del sector Takagua, la parroquia Sucre, para que ustedes puedan apreciar el lugar que recorrieron nuestros funcionarios. Adelante el video. Gracias. 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 cerca del Palacio de Miraflores y de las rutas de acceso al Palacio de Gobierno. En el día de ayer se evidenció que llegó también un grupo con instrucciones precisas de generar actos de violencia en la ciudad de Caracas y darle continuidad al plan desestabilizador, los cuales gracias a la acción de los servicios de inteligencia, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad del Estado a quien felicitamos en nombre de nuestro gobierno, se logró neutralizar dicha acción terrorista donde vamos a presentar un segundo video para que observen los actos de violencia de pequeños focos que se quedaron en el este de Caracas queriendo desestabilizar una vez que se realizó la concentración. Adelante, video. Nosotros no queremos ni una capucha. Nosotros no queremos ni una piedra. Iban a regresar por la autopista, crearon caos en el este de Caracas, en la Altamira, en Chacao. Hay cinco policías heridos, intentaron quemar una grúa de la policía de Baruta. Somos fuerza organizada, somos fuerza disciplinada. Igualmente colocaron una cadena para causar muerte a motorizados amarrados entre posta y posta. Afortunadamente, la acción del motorizado tumbó el posta que estaba ubicado. También cámaras del PEN 911 fueron destruidas. Seguiremos realizando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz de nuestro pueblo y de nuestra, toda la paz que es nuestra principal victoria. Hoy podemos decir que hemos derrotado el golpe de Estado y la violencia en Venezuela. Y sigamos avanzando en la construcción de la revolución bolivariana que dirige nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.